Una de las preguntas que más me suelen hacer en el canal es Lucas, ¿cuál va a ser tu próximo auto? Y cuando contesto que no sé, hay gente que se ofende porque piensa que le estoy ocultando cuál va a ser mi próximo auto Pero la realidad es que no lo sé, no tengo idea Nunca me pasó de saber qué auto voy a comprar con más de una semana de anticipación El Charade simplemente me apareció y lo compré El Alfa 166 simplemente me apareció y lo compré El Ford Cougar lo mismo y el Alfa Romeo 159 Sportwagon que tengo ahora lo mismo Pero creo que nunca compré un auto con tan poca anticipación y con tan poco interés en comprarlo como compré este CLK 320 chasis C208 de 2001 Los más memoriosos y los que sigan este canal hace más tiempo recordarán que yo ya hice un vídeo de un CLK 320 de esta generación hace como 3 años Pero si bien no me acuerdo exactamente qué dije en ese vídeo debería haberlo visto antes de venir a filmar este Me acuerdo que no fue un auto de me voló la cabeza No fue un auto de me encantó Esa es la impresión que me dejó Y entonces Lucas, ¿qué se te cruzó por la cabeza que terminaste comprando exactamente ese auto? Un CLK 320 Dos cosas Uno, este no es cualquier CLK 320 Les voy a contar una particularidad del mercado de autos europeo Todos los autos son base Pero base a un nivel que la gente de Estados Unidos o la gente de Argentina o de Latinoamérica no se imagina En general cuando pensamos en Mercedes o BMW o Audi nos imaginamos autos súper equipados Bueno, en Europa eso no pasa Es una regla general Vas a ver Audi A6 con caja manual, tapizado de tela Lo mismo un Mercedes Benz clase S con quizás tapizado de tela Sin techo solar Hay un montón de cosas que le faltan Y me pasó cuando vine a Europa Que vos ves los anuncios en Wallapop Que es como si fuera el mercado libre Se usa acá en España Y ves, ¡guau! Un BMW Serie 7 por 1500 euros Y cuando entras a ver las fotos Te das cuenta que sí, es un Serie 7 Pero tiene tapizado de tela Tiene un motor quizás de menos de 200 caballos Tiene asientos manuales Y así podría seguir Es muy raro encontrarse unidades de autos acá en Europa Que estén de verdad bien equipados Y este SLK 320 está súper bien equipado Y el motivo 2, oportunidad ¿Qué pasó? Les voy a contar la historia detrás de este auto Un suscriptor del canal argentino Que vivía en Valencia Compró este SLK 320 Apenas se mudó a la ciudad Era la unidad perfecta Es un auto que me contó que buscó por todos lados Ya me había contado la historia De hecho este suscriptor me lo crucé Una vez de casualidad en mi edificio Acá en Madrid Y me contó toda la historia detrás de este auto Una persona verdaderamente emocionada por poder tenerlo A un auto que a mí no me despertaba tanto interés Pero respeto obviamente los autos que le gusta a cada uno Y reconocí que este SLK estaba en muy buen estado Bueno, si vamos para adelante Como tres meses después de eso Me escribe este suscriptor Y me dice Lucas, me estoy mudando a otro país Tengo que vender el SLK ¿Te interesa? Yo le dije No, no me interesa Para nada Y me dice Bueno, no te preocupes Yo lo sigo vendiendo Te agradezco la honestidad Bueno Un mes después de ese mensaje Me escribe este mismo suscriptor Y me dice Lucas, no vendí el SLK todavía Por favor ¿Te interesa comprarlo? Y yo lo que pensé Es dije Es un auto que no me interesa Me sirve quizás Comprarlo solo si lo puedo tener Disfrutarlo Probar un auto más Que a mí me encanta siempre tener autos distintos Hacerle un par de videos Y luego venderlo Sin perder dinero O sea, sin ni siquiera ganar dinero Pero por lo menos sin perder dinero Entonces le dije Mira Hablé con un amigo mío Que compra y vende autos acá en España Me sugirió que no te pagues más de este precio Si te sirve genial Y si no La verdad No es un auto que me interese Considerando el pobre suscriptor Necesitaba vender el auto para irse Al otro país Me lo vendió Así que bueno Terminé con un SLK 320 Este auto en particular Es 2001 Lo que significa que es post-restyling Lo que significa que es Muchísimo más confiable Que las unidades de fines de los 90 Que tienen sus problemas Se supone que estos SLK 320 de este año Son indestructibles Que es también algo que me interesaba Porque los Mercedes de esta época No son famosos por ser particularmente confiables Y por otro lado Me encantaba el color del interior Que ahora se los voy a mostrar bien Y me encantaba la lista de equipamiento Que tiene este auto para ser 2001 Y el estado en el que se encuentra Este es, por lejos El auto más sano que tuve en mi vida Entonces como decía Una de las mejores cosas de este SLK Es el interior Les voy a mostrar algunos de los chiches Que tiene acá adentro Que muestran que tiene prácticamente todos los opcionales Porque en realidad creo que tiene Absolutamente todos los opcionales de este SLK Excepto uno Antes les muestro un poco un paneo del interior Para que vean de qué se trata Me encanta el cuero en blanco Y encima está en un estado inobjetable Miren, creo que no puedo encontrar Nada, nada malo en el cuero Dentro de lo que es equipamiento Esta es la típica consola central de Mercedes Todavía que remite más a los 90 que los 2000 Esta es la versión Elegance Que tiene algunos detalles Como la madera en el centro Y la estrella en el capó Versus en la parrilla Y tenés levantavirios eléctricos con OneTouch Eso lo sabemos Pero para 2001 tenés Sensores de estacionamiento adelante y atrás Con guía visual Que es una de las pocas cosas que no anda bien del auto Está fallando uno de los sensores de atrás De hecho Tengo espejos rebatibles eléctricamente Y una de las cosas más interesantes para 2001 Es que tenés GPS Se imaginan lo que hubiera sido esto En 2001 Poder mostrarle a alguien esta computadora A lo James Bond Luego Asientos calefaccionados Climatizador automático Bisona Que ahora lo encendí Porque me estoy cocinando Si no El típico botón de Mercedes Para tirar los apoyacabezas Traseros para atrás Lavafaros Pero tiene dos cosas dignas de James Bond Que les voy a mostrar ahora La primera está En la consola central Y uno dice ¿Para qué está eso que dice push? Vamos a ver Push Sale un Super Nokia Que encima todavía funciona El otro día recibí una llamada Y todavía se escucha el Tororororó Torororó Tororororó Se puede hasta sacar Menú Miren Juegos Serpiente Un jugador Dígame ¿Cuántos autos te permiten jugar al Snake? Ahí lo volví a conectar Accesorio conectado Y bueno Vos te vas de nuevo para adentro Y el segundo accesorio A los James Bond Que tiene este auto Es Esto Que son Los reguladores Para las bolsas de aire Que tiene el asiento Que te aprietan O expanden Y retraen esto Y lo interesante Es que si yo Muevo esto para adelante Esto se infla Y se extiende Pero como es por aire Cuando lo muevo para atrás Hace el sonido Más satisfactorio De la historia Escuchen Siento como se infla Y se aprieta esto Y cuando lo suelto Es fantástico Y el acompañante También lo tiene Otra de las ventajas Del CLK Post Restyling Es que cambia la computadora A bordo Ahora es mucho más completa Ahí me dice el teléfono Puedo usar el Nokia El consumo No lo tomen en cuenta Porque estoy estacionado Acá con el motor Regulando hace un montón de tiempo Esto es más Lo que estoy teniendo 9 litros cada 100 Y tenés Bueno De todo Para poner ahí Típico Freno de pie De Mercedes A mi no me gusta Pero bueno Cada uno con lo suyo Y una de las cosas Más interesantes Que tiene también Este auto Para hacer 2001 Es esto Control de estabilidad Si lo desactivo Se enciende el testigo Y es algo Súper interesante Porque en 2001 No era para nada común Tener control de estabilidad En un auto Después Bueno Gavetitas Lugares para guardar cosas Hay de a montones Repito Tiene todos los opcionales Tengo Techo solar Me encanta Me encanta Porque en Europa Es muy 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 difícil Encontrar un auto Así equipado Y les dije Que había un opcional Importante Que faltaba en este auto Y les voy a mostrar Cuál es ¿Por qué Llenas el auto De opcionales Inclusive El inflador De asientos Y no pones Asientos eléctricos Con memoria ¿Por qué? Lo único que puedo mover Eléctricamente Es la base del asiento Y la altura Subirlo Bajarlo Pero no tengo ni memorias Y esto es falso No hay nada ¿Por qué? Y con respecto A mi opinión Del manejo De este auto Les voy a contar algo No me gusta O perdón Me gusta Pero tiene un problema Es un auto Con un andar Súper suave Que no lo escuchas Muy de confort Si bien tiene 218 caballos No te invita A acelerarlo A fondo Constantemente Y saben qué Me parece Es el auto Ideal Para que fuese cabrio De hecho Ahora ser dueño De un CLK Me hace considerar Que si alguna vez Quiero un auto de paseo Voy a mirar Con mucho detenimiento Un CLK cabrio Porque tenés Cuatro asientos Utilizables Atrás Puede viajar Una persona Razonablemente cómoda Y es el auto Ideal para que sea cabrio De paseo No vas rápido Pero vas cómodo Con equipamiento de confort Con suspensiones blandas Es ideal Con techo Siento un auto Así de confortable No es óptimo Siempre me destruye Que esa sea La temperatura de operación De los Mercedes ¿Por qué la aguja Tiene que estar pasada Del medio Para representar 90 grados Que es la temperatura De funcionamiento ¿Por qué? ¿Por qué? Las agujas esas De temperatura Tienen que estar En el centro Pero la verdad Que a fin de cuentas Estoy bastante contento En la compra Nunca nunca en la vida Había podido tener un auto Que realmente dijese Esto está 9 puntos 9 con 50 sobre 10 Siempre a todos mis autos Algo le faltaba Y esta es la primera vez Que tengo un auto Y digo Está perfecto No tengo nada para hacerlo Tiene algún que otro Responcito En el paragolpes Que ya venía Y una pequeña Boyadura atrás Pero son detalles Lo único que no Me funciona bien Son los sensores De estacionamiento Y es porque Hay una avería En uno de los sensores Si no me equivoco Es el sensor Trasero Central Derecho Es una pieza Se cambia por 30 euros Pero hay que bajar El paragolpes Y yo simplemente No lo he hecho Casi me olvido Pero aprovechando Estoy entrando a mi garaje Me acuerdo Dos cosas adicionales Que están bastante buenas Uno Es que Esta unidad en particular Tiene Faros de xenón Como opcional Que era un buen opcional Y dos El radio de giro De estos Mercedes Es excelente Ya me lo acuerdo Con mis 190 Tenía lo mismo Es como que Puedes darle 800 vueltas Al volante Es casi que Puedes girar A 90 grados Y es Verdaderamente fantástico Y antes de olvidarme Cuántos kilómetros Tiene ahora Este auto 95.090 kilómetros Que es muy poco Para lo que suelen tener Los autos en Europa Y es también Algo que explica Que esté en tan tan Buen estado Este CLK Ya estoy en casa Dejo para adentro Ojalá fuese fácil encontrar Unidades en tan buen estado La verdad Me encantaría tener algo De esta época Pero un clase S Si no fuesen tan problemáticos Los chasis W220 Espero este video Les haya gustado Si así fue No se olviden De ponerle me gusta Comentar Y suscribirse Para más contenido Del canal Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!